Hola, yo soy Estefanía Gómez y... Alejandra Pinzón, interpreto a Paola. Y yo a Vanessa. Y yo soy Jota. Ay, Dios mío, no puedo faltar, por favor. Y hago las vueltas a las dos. Ay, ¿cuál es vueltas? ¿Dale la atienda o qué? Yo soy el periodista y quisiera hacerle la vuelta a todas. Ah, Dios mío. Damas y caballeros, chicos y chicas, yo quiero hacerle una confesión rápidamente de cada uno, rápidamente aquí de Secretos y Confesiones. Primero, el actor Juan Pablo Llanos... Se tiran muchos pedos en el motorhome en el mororón. Ay, no, sí. No, no, no. Él nos está diciendo por qué él es el que come huevos. Él come huevos en escena. Estefanía Gómez y Alejandra Pinzón. Es más, ahora van al motorhome y les muestro los huevos de Jota. Ayer compartimos mororón y me sacaron porque iban a hacer popos. Pero diga quién, diga quién. No, ustedes dos, no les dé pena. A todos tenemos necesidades posiológicas. La comida favorita de mi amiga Estefanía es el aguacate. Ella no hay momento en el almuerzo o en la cena donde no pida su aguacate. Peleo pone aguacate, si no hay aguacate no es almuerzo. No come, ella no come si no hay aguacate. Dios mío. El color favorito de Estefanía en ropa creo que es el negro. Si no, estoy mal. Perfecto. Sí. Ay, Dios mío. El color favorito de Alejandra. El ropa. El color favorito de Alejandra. No sé, no sé. Qué manía tiene Estefanía. Ay, siempre está leyendo. Siempre está leyendo los libretos. Ella no hay un lugar donde no cargue el libreto y ella siempre tiene que estar leyendo. Soy ñoña, soy obsesiva. Ella es muy estudiosa. Así no tenga letra al día porque yo tengo que saber qué pasa. Ella, ella, cualquier pregunta, Estefanía. Porque ella sabe qué tiene que decir y qué tiene que decir todo lo demás. ¿Qué manía tiene Alejandra Pinzón? Tiene muchas manías. Vaya, a ver. Una, 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 más. Mira, qué manía tiene. A ver, a ver, pues, no sé, el tema de las pestañas. Sí. Sí, el tema de las pestañas que se las cuida mucho y todo el tiempo está aplicándose su pestañina y echándose su baño. Truquitos de belleza. Sí, me las cuido mucho. Mi amor. Es una de las palabras que siempre dice mi amor. Sí, yo creo que esa. Sí, me equivoco, ¿oró? De tratar a la gente con mucho amorcito. Sí, mira, es muy cariñosa. ¿Con qué palabra defino a Alejandra Pinzón? A ver, Alejandra. ¿Con qué palabra? Ay, muy fácil. Ay, ¿cuál? ¿Cuál? Me corcharon, dices, me corcharon. ¿Qué? ¿Con qué palabra? Olámpare. Bueno, ¿y qué creen? Entonces, sí, nos conocemos, no nos conocemos, no tanto. ¿Será que sí? Sí, somos muy amigas en la vida real, así como en la pantalla. Así que nos conocemos muy bien, mantenemos todo el tiempo juntas, tratamos de hacer actividades juntas. Y espero que eso se note en la pantalla y que ustedes lo vean. Claro, eso se nota en escenas. Besito. Un beso. Cuídense mucho. No se pierdan, sin senos hay paraíso. Bye. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno, si hay paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Qué? Jahre. Telo de nosotros. Veclubes. Mal.